A calentar, un snack y vámonos Sonic, adoro que quieras cambiar las cosas ¿Te importa si manejo? Pero eres imprudente Tranquilo, nadie va a salir herido Fingiendo ser Batman Justiciero Azul, patente, trámite Solo eres un niño Créeme, llegará el momento en el que uses tus poderes Pero tú no eliges el momento, el momento te elige a ti Me diste escalofríos Espera, ¿se lo confiaste a Oprah? ¡No ha vuelto! Papá tiene un nuevo mostacho Desde que me fui Descubrí el origen del máximo poder Suena importante Estuvo muy pendiente por años Espero que no sea tarde Disculpa, ¿quién eres? Soy Tails Ok, esto es lo que vamos a hacer Paso 1, impresionarlos Paso 2, no tengo idea No estuvo tan mal El pronóstico de hoy será 100% de probabilidad de aventura Regresar al remitente Acéptalo Jamás vas a tener mi poder ¿Te parece que necesito tu poder? ¿Dónde están mis morales? Sonic, te presento a Knuckles ¿Vale? ¡Vamos!